La razón principal por la que decidí tomar, tomé la decisión de tomar una clase de facelift fue porque quería llenar ese deseo que tenía de conectar más con mi cuerpo y de encontrar nuevas herramientas que me ayuden a vivir mi vida con más facilidad, con más felicidad, con más estar funcionando desde otro espacio, no desde la ansiedad, el estrés o solo el trabajo, sino que al final todo está en uno y si yo estoy bien, todo lo que yo creo va a funcionar desde ese espacio y Access y Facelift me han ayudado a encontrar ese centro.